Música Hoy este centro de salud arranca haciendo una caminata con los chicos de los jardines Pequita que van a hacer por el barrio y se ha invitado también a todos los adultos mayores para un control de peso, control de presión, se le van a dar indicaciones sobre vida sana va a culminar con el clínico de este centro de salud, el doctor Álvaro García Arroyo que va a hacer una reseña sobre lo que es la vida sana, las precauciones que hay que tomar para hacer una actividad física, la nutricionista que también va a dar indicaciones de que es lo indicado en la alimentación de una vida sana y para hacer actividades físicas el quinesiólogo que acompaña a los chicos hoy en la caminata también dando indicaciones a los adultos que están integrándose con los chicos para ver qué precauciones también hay que tomar para hacer esto y terminamos con una entrega de globos y indicándoles a los chicos la ingesta de cereales que es algo que nosotros consideramos que es útil y frutas que acá hemos puesto como para enseñar y eso es todo por el día de hoy desde temprano ahí tenemos la posta de trabajo donde están las enfermeras y está haciendo todo el control y calculamos que hasta las 12 estamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!